...provincia, ¿no? Hablando un poco de esta noticia que conocíamos hoy por la mañana de que hallaron el cuerpo de Luisina Leóncino, ¿no? Conmocionada no solamente Concordia, la provincia de Entre Ríos, el país también, un nuevo hecho, un nuevo caso. Para eso estamos ya en comunicación telefónica, del cual le agradecemos por estos minutos a un colega de radio, Ricardo Cañete, que en este momento ha dispuesto de unos minutos para charlar con nosotros acerca de lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto que ya se viene desde hace un tiempo buscándolo durante el fin de semana. Estuvieron también distintos rastrillajes en la capital del Citrus. Hoy se conoció esta noticia. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Walter Zurdo lo saluda desde el piso de Canal 6, Paraná. ¿Qué tal, Walter? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos y para toda la audiencia. Bueno, Concordia, como lo mencionábamos, conmocionada por todo esto que está sucediendo. Y nosotros también, ¿no? Como entrerrianos, pero el país también ha puesto su mirada con este caso. Sí, sí. Así es que, bueno, medios... No me gusta decir medios nacionales, porque nacionales somos todos. Nosotros también somos nacionales, sino medios capitalinos. Incluso llegaron a esta ciudad desde ya el lunes por la mañana. Recordemos que parte del cuerpo, es declararlo, parte del cuerpo de Luisina fue encontrado. Esto fue el domingo, cerca de las 15 horas, en una zona cercana a lo que se llama La Pampa Soler. Un paraje al norte de la ciudad, digamos, en un camino de ripio que une la zona urbana, digamos, de La Bianca, que sería el barrio más al norte, con la zona de La Tortuga Aler, que es muy pegadito a la represa. Bueno, allí en un viejo puente, viejo puente, un puente allá de 1927 más o menos, hay un arroyito que cruza por allí, que pasa por allí, por frente de la... Digamos que atraviesa esta calzada de ripio que es el camino Pampa Solero, la avenida Pampa Soler. Y allí, bueno, encontraron restos que serían, digamos, a ver, las dos extremidades inferiores, desde la rodilla hacia los pies, parte del torso, digamos, que va desde la clavícula, digamos, de los hombros, hasta apenas debajo del ombligo, y esto fue, digamos, solo que lo que se encontró. Había unas bolsas también rotas ahí que podrían haber contenido el cuerpo, porque hay una zona descampada de mucha maraña, podrían haber rotos los perros, animales, pero bueno, esto es lo que se encontró. De allí en adelante comienza el peritaje. Así que ayer se ordenó un nuevo rastrillaje totalmente equidistante, en la zona sur de Concordia, es decir, una de las calles que va de norte a sur, en su intersección con la defensa sur, el río Uruguay. Allí se comenzó otro rastrillaje, una zona descampada, así de maraña, de basural. Bueno, allí también comenzaron con la búsqueda, todavía no ha habido ningún resultado, pero esta mañana, esta mañana ya dialogábamos con el fiscal José Costa, el fiscal de Cámara, digamos, el fiscal coordinador de la Fiscalía del Foro Local, digamos, de todo lo que sería la actuación judicial en este caso, por la investigación o por lo menos investigación preparatoria de este tema, la cuestión es que no confirmaba lo que ya, o sea, a ojos vistas se decía, pero no, o sea, se escuchaba, pero no se decía oficialmente, porque faltaba esto que resultó, digamos, ayer por la tarde noche, la confirmación de un forense que dijo, este tatuaje es un tatuaje muy particular en la zona del torso, la zona pectoral, donde, bueno, coincide con un tatuaje de una foto, con una fotografía aportada por la familia, entonces definitivamente este resto humano corresponde a Luisina, ya oficialmente se anunció esta mañana, esta mañana, digamos, primera hora de la mañana, ya lo teníamos todo esto, fue ayer por la tarde noche, ya la noche avanzada de la noche, y bueno, con eso se confirma lo peor, ¿no? Y se continúa con la investigación, Walter, es decir, hay que encontrar el resto del cuerpo, pero ya, digamos, lo que sería la investigación preparatoria estaría encaminada para elevación al juicio, pero bueno, faltan algunas cuestiones todavía, ¿no? Qué tremendo esto que estás contando, ¿no? Las extremidades, sobre todo también, yo no sé si esta área donde encontraron los restos, donde pudieron identificar a través de este tatuaje, era un área que estaba apuntada ya para buscarla, o fue un área que comenzaron a buscar en las últimas horas, pero sobre todo saber de que hay muchos lugares que hasta personas pueden encontrarse con distintas extremidades, es tremendo pensar esto y ver eso, ¿no? Sí, en lo fáctico es realmente horrible, digamos, es una cuestión tenebrosa. Fíjate vos que el primer rastrillaje se hace en la zona oeste, en el suroeste de la ciudad, en no un escampado muy lejos del centro, digamos, ahí a pocas cuadras, a 10, 17 cuadras del centro, podríamos decir, muy cerca de lo que sería, a ver, el hospital materno infantil Ramón Carrillo, muy cerca de lo que sería el acceso sur de la ciudad, hay un lugar, un descampado que se llama el Cañal de Ríbole, y bueno, porque la familia Ríbole, la propietaria, es un lugar, digamos, un bosque natural que hay allí, que está dentro de una zona urbana, y allí se comenzó el primer rastrillaje, ¿por qué? Porque está de casas 10 cuadras, 10 o 12 cuadras, de el lugar donde se allanó por primera vez, es decir, la casa de Benítez, donde obviamente se lo detuvo en el lugar, y cuando se vieron los registros de la cámara de vigilancia, se calculó, digamos, un término de tiempo de 20, 30 minutos, ida y vuelta cuando sale en la moto, entonces se calculó, digamos, un radio de 15 minutos en moto, entonces daba hasta ahí, por eso rastrillaron esta zona, que es la más descampada, digamos, es la más inóspita y con mucha maleza y árboles y demás, pero luego cuando se hace el hallazgo, este ya el domingo por la mañana, nos enteramos que estaban buscando en otra zona, se va totalmente equidistante, digamos, diametralmente opuesto en la ciudad, que es la zona norte, a muchos kilómetros, estamos hablando de casi 10, 15 kilómetros del lugar, donde, bueno, habían divisado, seguieron investigando el tema de las cámaras y demás, y divisaron un auto, digamos, un vehículo, que es propiedad, propiedad del hermano de Benítez, es un palio de color verde, familiar, y lo habían, bueno, seguido por rastro de cámaras, de rastro, perdón, por registro de cámaras, hasta la entrada de la Pampa Soledad, y ahí para allá no hay cámaras, es un descampado, no es descampado, hay barrio, pero no hay cámaras, es una zona suburbana, bueno, y entonces, ¿qué pasa? De ahí en adelante hay que buscar otra vez la aguja en el pajar, porque de ahí hasta la represa es todo campo, o hay, esporádicamente, casos por ahí muy diseminados, la cuestión es que, bueno, siguiendo el rastro con las cámaras, hasta ahí, hasta ese lugar, en, digamos, en lo que sería la entrada de la Pampa Soledad, allí es donde, bueno, se dan con esto, ¿no?, el domingo por la tarde. Bien. Ricardo, detenidos hasta el momento, ¿cuántos hay? Solamente, solamente Benítez, solamente Benítez con una prevención preventiva de 90 días, solamente, uy, bueno, vos sabés que estoy en la calle y hay un vecino que tiene unos perros míos. Está bien, está bien. Bueno, la cuestión es que solamente Benítez, y por ahora nada más, por ahora está, bueno, solamente el único imputado con esta cárcula primigenia inicial de femicidio agravado por el vínculo, doblemente agravado, bueno, lo que se conoció, bueno, si va a cambiar la cárcula o no, no, no sé, pero bueno, eso es lo que tiene la Fija Rigoira por ahora, ¿no? Concordia conmocionada con todo esto, ¿no? Obviamente, yo no sé cómo llamarlo, ¿no?, para la familia, el solo hecho de decir, bueno, encontraron, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con la familia, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con un tío, con algún familiar cercano, por ahí también. Y preguntarte, ¿Benítez tenía antecedentes? Sí, sí, frondosos antecedentes. Ya había purgado una pena por violencia de género en la UP3, aquí en la Unidad Penal Número 3, en Concordia, tenía, bueno, algunas otras cuestiones de causas, como se dicen a veces, causas menores, causas, digamos, al final, ¿no?, por actos delictivos, ¿sí? Tenía antecedentes y tiene antecedentes, ¿verdad? Y no con la familia, no, yo con la única persona que dialogué aquí en forma directa fue con una amiga de Luisina. La familia no se prestó, nunca se prestó a dialogar con nosotros, ya vemos que ha dialogado con otros medios, bueno, son cuestiones, ¿no?, que cada uno es pertinente de hacer lo suyo. Y ayer habló a uno de los medios que estaba aquí en frente a la movilización, que se hizo frente a tribunales, la ex mujer de Benítez, donde, bueno, un poco más hizo una redacción, digamos, una redacción, digo, bien, relató toda una cuestión que, según ella, estaba anticipada, digamos, que al final estaba anticipada, porque el tipo era violento con ella, la golpeaba, la había amenazado varias veces y demás, e incluso ella en sus manifestaciones públicas, declaraciones públicas a los medios, dice que el hermano estaría, vamos a poner, vamos a ser prudentes nosotros, yo no quiero ser imprudentes dentro de esta área, bueno, en conocimiento del tema, por lo menos, ¿no? Ricardo, ¿la hermana también fue víctima, la hermana de Luisina, también de violencia de género? Sí, sí, en marzo de este mismo año fue asesinada en la vereda de su casa, un departamento ahí cerca. Qué increíble, una familia. No, y varios meses antes, un hermano también había tomado la determinación de quitarse la vida, sí. Tremendo, tremendo lo que debe estar viviendo esa familia. No, no, increíble. Y sobre todo, ¿no?, este tema de los antecedentes, las personas que están en libertad todavía también, yo creo que hay que tomar la justicia, debe tomar cartas en el asunto para que esto no siga ocurriendo. Lamentablemente se siguen conociendo casos, siguen ocurriendo y siempre apuntamos a esto, a denunciar, a denunciar cualquier violencia. Claro, claro, seguro. Esto hay que hacerlo porque en definitiva el trabajo de prevención de la policía es un trabajo, a ver, es muy subjetivo el tema, Walter, porque prevención, ¿cómo prevengo yo que alguien va a matar a alguien mañana? Es una cuestión. Ahora, cuando se actúa sobre lo actuado, digamos, sobre lo consumado, yo creo que destacar el trabajo de la policía ha sido, digamos, brillante, ya que cuando la familia denuncia la desaparición de su hija, habían pasado ocho días de desaparecida. O sea que el criminal y toda la cuestión corre con una ventaja, por decirlo de esta manera, para con la justicia, para con la policía, de más de una semana de ventaja, ¿no? Hay que encontrar una persona en una ciudad como Concordia. Concordia grande y un Concordia que está creciendo cada vez más. Sí, sí, sí. O sea, no es para nada, no es para nada. Sí, sí, sí. Pero te quiero decir que demográficamente es muy amplia, más allá de que no sea tan densamente poblada en algunos lugares, es muy amplia la expansión demográfica que tenía, especialmente hacia el norte, ¿no? Ricardo, te agradecemos un montón estos minutos para con nosotros y por brindarnos la información de lo que está ocurriendo en estos momentos en la capital de Citrus. Muy amable, Ricardo. Hasta luego, hasta cualquier momento. Un saludo para ustedes. Muy bien. Ricardo, entonces, hablándonos acerca, este periodista, de cómo...